Según antiguas guías de creación de personajes de Disney, los guantes servían, además de para facilitar la animación, para humanizar a los animales protagonistas. ¿Qué pasa si cogemos el logo de 7-Up, separamos el punto, aplicamos la técnica de los guantes y le damos unas gafas de sol porque el personaje tiene que ser muy guay? Pues que nos queda un absoluto ídolo de masas. ¿Quieres conocer toda la historia de Cool Spot, ver su anuncio, su origen y cómo se convirtió en una estrella de los juegos de plataformas mientras analizo no uno sino todos los juegos que protagonizó? Entonces ponte cómodo que esto empieza ya. Estados Unidos es un mundo completamente diferente al que habitamos todos los que vivimos fuera de sus enormes territorios. Y como esto es así, es normal que sus ciudadanos gocen de cosas exclusivas que estén refinadas para sus específicos gustos. Y siendo este país el rey de la comida rápida y los refrescos azucarados, hablamos en esta ocasión de mascotas publicitarias exclusivas. Si habéis visto el vídeo de mi queridísimo Fido Dido, y según los números de infarto, seguramente si estás en este vídeo así ha sido, sabes que nuestro delgado amigo es la mascota de 7-Up. Entonces, ¿qué pinta este punto aquí? ¿Y por qué es más guay de lo que jamás voy a serlo yo? Esto tiene una explicación un poco enrevesada, porque hay unas cuantas bebidas de temática verde, transparentes y que por muy guay que estén sus mascotas, a día de hoy ya casi nadie le gusta ni han quedado relegadas a ser meras mezclas para cubatas. Vamos a dar un repaso rápido. Coca-Cola tiene Sprite, y esta en este vídeo no nos interesa. Luego PepsiCo tiene dos bebidas, 7-Up fuera de Estados Unidos y Slice dentro del país, y la mascota de ambas es Fido. Y ahora llegamos a la que de verdad nos interesa, 7-Up dentro de Estados Unidos. Esta bebida aquí no es ni de Coca-Cola ni de Pepsi, y está bajo el brazo de un tercer titán de los refrescos que, al menos en España, no es tan popular como las otras dos ni de lejos. Estamos hablando de Dr. Pepper, y al ser una cosa completamente separada de la otra, es por eso que tiene su propia mascota. Bueno, que me pierdo. Tenemos que irnos a 1987 para ver el origen de Cool Spot, y no hay mucha información sobre quién lo creó. Así que podemos imaginar que se apareció en nuestro plano terrenal como si de un dios se tratara, y a principios de los 90 empezó a ser utilizado en anuncios. Hay dos tipos de anuncios con el punto como protagonista, pero en resumen son lo mismo. 7-Up en la época de Cool Spot se publicitaba a ella misma como la anticola, ¿y qué quiere decir eso? Pues que había que evitar por completo parecerse a los otros refrescos. El marrón es malo, y una bebida solo puede ser buena si es transparente. Y era exactamente ahí donde entraba Cool Spot, o mejor dicho entraban, porque para mi sorpresa, son muchos. Los anuncios consisten en un narrador diciendo lo mismo todo el rato, mientras unos cuantos puntos con gafas se deshacen del color de la bebida, transformándola en 7-Up. Y la gracia está en las formas tan ingeniosas en las que hacen esto. Los Cool Spot son diminutos, así que cogen su herramienta chiquitita y quitan el marrón, ya sea con una aspiradora, con una cuchilla de afeitar, apagando el color con un interruptor o abriéndolo como si fuese una persiana. Son todos súper imaginativos y es muy gracioso ver a los bichitos dándose golpes e intentando llegar a la cima de un vaso que para ellos es enorme. Todo esto mientras hacen ruiditos agudos, porque no hablan. Y aunque no lo hagan, esos ruiditos los tenía que hacer alguien. Y ese alguien era Frank Welker, conocido por ser la voz original de Fred, la de Scooby desde el 2002 y ser experto en hacer ruiditos de animales. Como el de Jorge el Curioso, que también era él. El otro tipo de anuncio es el que los pone en la vida real interactuando con gente y con objetos. Y todos estos están muy chulos. Parece que estés viendo un fragmento de Roger Rabbit mientras los puntitos hacen de la suya y se esconden de los humanos. Es súper entretenido ver cómo se la arreglan para romper cosas sin ser pillado y ver la cara de las personas preguntándose qué leche ha pasado. En esta generación de anuncios podemos ver también posiblemente el más icónico de todos. El que pone a Cool Spot surfeando con una botella de 7-Up como tabla, mientras envía un mensaje para ayudar a Don Nófragos a jugar una partida de ajedrez entre islas. Los anuncios de Cool Spot, ya sean los de la anticola o un poco más básicos, o los que lo mezclan con acción real son una delicia. Y la animación es una pasada, son graciosos, inteligentes, vamos, es que no me extraña que la mascota gustase y siga estando presente en la mente de muchos a día de hoy. En 1997, tras 10 años haciendo anuncios, Cool Spot desapareció de las pantallas de televisión de todo el mundo. Y si me preguntáis un motivo, no os lo sabría dar. Como he dicho antes, no hay muchos datos sobre su época publicitaria en internet, faltando en la wiki incluso el nombre de su creador o creadora. Pero no os preocupéis, porque aunque ya hayamos hablado de los anuncios, aún queda Spot para rato. Cuando una mascota gusta, en la época lo más común era hacerle videojuegos, y Cool Spot gustó mucho, por lo que hay muchos juegos, y en la siguiente parte del vídeo voy a tratarlo y analizarlos todos. Los juegos de Cool Spot son básicamente la otra mitad del personaje, y son la razón por la que muchas personas le tienen cariño o básicamente lo conocen fuera de Estados Unidos, y tienen cosas bastante curiosas como diferencias entre regiones, versiones y demás. Así que vamos a verlo uno a uno por encima para no hacer el vídeo muy largo. Estando a todos publicados por Virgin Interactive, el videojuego más conocido y el que muchos me habéis dejado en los comentarios que os hizo conocer el personaje es este, el llamado simplemente Cool Spot. Pero ahora vamos con él, ya que quiero ir por orden cronológico. Y el primero es este, llamado simplemente Spot, el videojuego. ¿Conocéis el antiguo juego de mesa chino Go? ¿No? Pues por algún motivo que desconozco, el primer juego de la mascota en 1990 es una versión de este. Originalmente llamado Infección, y sin tener nada que ver con el personaje, los derechos fueron vendidos a Virgin Mastertronic, que aplicó el rebranding y puso en las tiendas un juego que en origen iba a salir baratito por el precio completo de un juego de la época. Solo por tener a Cool Spot. Si es que... para cobrar sí que son buenos. Estando disponible para Amiga, Commodore, Atari, MS-Doc, Game Boy y NES, la versión que yo he jugado para el video, el juego consiste en llenar la tabla con puntitos de tu color. Cuando los mueves, si tocas a alguno del rival, le das la vuelta y lo conviertes al tuyo. Y con esta sencilla premisa, te puedes tirar horas. No sé yo si la demográfica de jugadores de juegos chinos de hace milenios y los que les gustaba el puntito gracioso de los anuncios choca mucho. Pero bueno, si lo hicieron, por algo sería. En la versión de NES puedes personalizar el tablero, jugar con hasta 4 jugadores y sinceramente es bastante entretenido. A este juego no le hacía falta Cool Spot, ya que lo único que hace es mostrar diferentes animaciones cuando mueves las fichas, dependiendo de la longitud y dirección. Ya sea ir con patines, como un egipcio, con una jabalina cayéndose hacia atrás y lo que sea para moverse. No tiene mucho más, excepto que o la máquina es muy buena o yo soy horrible jugando, porque me metió la paliza de mi vida. O sea, tampoco he sido yo muy bueno históricamente en el Go, ¿eh? Es que, al ser chino, este no está de minijuego en el Yakuza. Pero rétame al Mayon, anda, punto de las narices. A ver quién manda ahí. Avancemos dos años y cambiamos de consola de Nintendo de sobremesa a portátil para ver el juego Spot de Cool Adventure, que, como curiosidad, este juego es nada más y nada menos que un port del juego de NES, Mac Kids, otro juego publicitario esta vez de McDonald's, pero que fue localizado cambiando a las protas por Cool Spot. Esto es un plataformero basiquísimo, en el que vas de una punta de un nivel a la otra esquivando obstáculos, así que solo he jugado el primer mundo. El mapa se ve como si fuese el de Super Mario 3, y una cosa curiosa es que la dificultad la escoges yéndote por un camino o por otro al inicio del nivel. Y habiendo probado ambos, no sé en qué se diferencian, la verdad. Un tema principal que vamos a ver en los juegos es recoger puntos rojos. Si alguien te pregunta de qué van los juegos de Cool Spot, van de coger puntos. Que qué haces, punto. Que dec... Punto. Y no tiene más. Punto. Los enemigos no tienen mucho sentido, que esto es también algo muy típico de la época, ¿eh? Porque como Cool Spot realmente no se enfrenta a nada en los anuncios, ¿qué le pone de antagonista? Pues en este caso, caracoles. Que supongo yo que a alguien le resultarán amenazantes. Y además ayuda con la escala, ya que hay que recordar que Cool Spot es muy chiquitín. Para defendernos de los poderosos caracoles, le saltamos encima como este otro personaje de videojuegos con temática roja que es un plataformero. Efectivamente, cero de Mega Man. Pero también podemos ir a lo bestia y tirarles los ladrillos estos a mala fe. Para terminar, y hablando de los controles, como si estuviese empapado de 7up, nuestro protagonista resbala en el suelo y puede hacer algunos saltos más difíciles de los que debería. A lo mejor soy yo que soy muy malo, pero siendo un plataformero tan genérico, si me fallas en los controles, estás perdiendo el 75% de los puntos. Vamos al siguiente, y en este es en el que más me voy a parar. Ahora sí, el magnum opus de los videojuegos puntiles y lo más reconocible del personaje. Cool Spot el videojuego. Para las consolas, y atento que esto no es coña, Sega Genesis, Master System, Game Gear, Amiga, Super Nintendo, Game Boy y MS2. Y que con tanta consola tardó dos años enteros en terminar de publicarse, desde abril del 93 hasta diciembre del 94. Yo he jugado a la versión de Genesis para el video, ya que es en la que yo siempre pensaba cuando hablaban del juego. Y sinceramente, tras conocerlo pero nunca haberlo jugado, puedo decir que es una maravilla. Los gráficos me parecen maravillosos, son super coloridos y super graciosos. El gameplay no podía ser más sencillo, ya que simplemente salta y dispara burbujas con las que te enfrentas a los enemigos de los diferentes niveles. Niveles de los cuales hay 11, y a excepción de un par que se repiten, son todos muy originales y variados, pasando desde la playa, a un barco, a una especie de feria, a una locomotora, jugar entre raíles o dentro de las paredes. Todos con enemigos diferentes y muy divertidos, como ratones en pijama, cangrejos con calzoncillos de corazoncito o el capataz de Toy Story, con una única misión. Coger puntos para rescatar a tus otros compas de tribu. Esto es un juego de plataforma antiguo con todas las letras de la palabra. Te tienes que recorrer el nivel de pe a pa para encontrar todos los puntos que hay repartidos por la superficie. Y para ello dispones de muchas maneras de moverte, desde saltar en burbujas, agarrarte a cuerdas para ganar verticalidad o simplemente correr. O más bien, andar con estilo pero rápido. Eso cuando ya vas un rato apretando el botón, claro, porque a nuestro amigo con gafas de sol le cuesta pillar velocidad, haciendo que a veces sea difícil salir de embrollos con enemigos. La verdad es que me ha sorprendido que en un juego de este estilo puedas disparar en 8 direcciones. Es que parece Cuphead, y sinceramente he hecho en falta un botón que me ancla al suelo para apuntar mejor. Y aunque a veces puedas saltar al vacío y quedarte rodeado de cangrejos, he notado que el juego premia la habilidad del jugador con la burbuja y no castiga tanto como otros juegos de la época. También debo decir que no todo es perfecto, ya que ese a veces puede ser frustrante si se repite mientras saltas al vacío, ya que la altura del salto es tan alta que dejas de ver la plataforma y cuesta atinar en ella. Muchas veces te dejas caer y el suelo está lleno de pinchos y no podías hacer nada para evitarlo. Y en un intento de añadir dificultad adicional, muchos puntos están escondidos detrás del escenario. Invisible si no vas al tuntún o si no sigues una guía. El juego es cortito, si vas rápido y sabes dónde están los puntos a lo mejor te lo pasas en 2 horas, pero son 2 horas de disfrute, de ver los escenarios, las animaciones y los enemigos. Necesitas X número de puntos para poder abrir la jaula de tu compañero, y este número aumenta en cada nivel. Y si coleccionas más de los que te piden, entras en la fase bonus, en la que dentro de una botella de 7up recoges más puntos y las letras que deletrean Ancola, el eslogan de la marca. En la interfaz también me gusta mucho, ya que te permite tenerlo todo ordenadito y verlo de un vistazo. Un punto equivale a un porcentaje de lo guay que eres. Hay checkpoints en forma de bandera entre niveles y lo único que puede resultar confuso es la barra de vida. Que no es una barra de vida, sino tu carita poco a poco despegándose. Y si no te lo sabes de memoria, es complicado saber cuándo te queda más de un hit. Este juego tiene ya 30 años, y viendo muchos de los juegos que salieron en esa época y los injustos que eran, aunque tenga muchas tácticas trapicheras de la época, no podría decir que está sobrevalorado. Y para mí, si no eres alguien que se frustre con rapidez, sigue siendo un juegazo a día de hoy. Por último, comentar las diferencias regionales, ya que en Europa, al no ser Cool Spot la mascota y estar mi pana Fido por ahí, el juego cambia. Se elimina cualquier rastro de 7-Up, la botella que surfea al principio pasa a ser un refresco genérico, y todas las menciones del refresco se cambian por la publisher. O sea que en vez de Ancola completamos Virgin y las vidas extras son también el logo de la empresa. Para terminar, nos vamos con su último juego, y prácticamente la última aparición de Cool Spot, siendo este Spot Goes to Hollywood, que saldría para Sega Genesis, Sega Saturn y Playstation 1 entre 1995 y 1997. También había previsto una versión para la 32X, pero no llegó nunca. Yo he jugado a la versión de Play 1, porque esta tiene cinemáticas de CG y de animación tradicional que sinceramente son la cosa que destaco del juego. Son una gozada, bueno, al menos a mí me han encantado, y las podemos ver nada más empezar cuando nos cuentan la historia del juego. Una burbuja entra en un cine, le da a una máquina de refresco haciendo que salga un Cool Spot, que se mete en una cámara de cine y deberá pasar por escenarios de películas para, de nuevo, recoger puntitos y salvar a sus amigos. Además, en esta entrega, de conseguir 5 estrellas por nivel como si de las monedas estrella de Mario se tratasen. Estas estrellas nos ayudarán a desbloquear niveles bonus para entrar en otros géneros de películas como pelis del espacio o de vaqueros, y que no son las 3 bases, siendo las bases pirata, aventura y terror. Y que la verdad es, junto con las animaciones que acompañan a cada peli y un final diferente, un incentivo de compleción muy chulo. Si yo hubiese tenido este juego de pequeño, lo habría completado al 100% del derecho y del revés, porque invita mucho a ello. Pero a día de hoy tengo una queja enorme, y ese es el control. El juego está en un pseudo 3D de vista isométrica, y yo he jugado con un mando de Xbox conectado al PC. Y la verdad es que no sabría deciros si es que no estoy acostumbrado a esta vista, pero es que no podía apuntar bien con las burbujas ni saltar bien entre las cajas, porque no sabía hacia qué dirección tenía que mover el joystick para que el pan apuntil se moviese a donde yo quería. Hay un momento en el que veo un rayo de luz que lleva a un escenario bonus, y siendo el salto completamente recto, soy incapaz de hacerlo hasta mapearme en la cabeza a qué dirección tengo que apuntar, y aún así, me cuesta. Si eres capaz de perdonar el control, que ya es una tara bastante grande para un juego de plataformas, te encontrarás con un juego divertido, simpático y muy completo, por lo que sigo considerándolo un buen juego, pero con una mancha en el historial bastante grande a tener en cuenta. Y aquí acaba la historia de Cool Spot. Es una mascota que simplemente vivió su ciclo vital al completo antes de desaparecer, pero me quedo muy satisfecho después de cubrirla. Me han sorprendido la calidad de los anuncios y lo divertidos que son prácticamente todos los juegos a día de hoy, por lo que eso hace dos de dos mascotas geniales de 7-Up. Ahora solo hace falta que consigan que me guste su refresco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es impresionante como un diseño tan sencillo puede traer cosas tan buenas. Igual de impresionante que está siendo el crecimiento del canal últimamente. Escucho todo lo que me decís en los comentarios, y aunque ahora no tenga tiempo para responder a vuestras plegarias, intentaré hacer justicia al apoyo que me estáis dando. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle a like, suscribiros y dejadme en los comentarios de qué otra cosa curiosa o nostálgica queréis que hable. Echadle un vistazo a los demás vídeos y seguidme en redes sociales para estar siempre al tanto de cuando subo vídeos. Hasta eso, nos vemos cuando encuentre otra cosa guay de la que hablaros. Chao.